Piensas en el futuro. En tu futuro. Quieres más. Puedes más. Llegar más lejos. Conocer más realidades. Abrir tu mente a nuevas cosas. Nuevas formas de pensar lo de siempre. Nuevas maneras de afrontar los retos en tu vida. Saber más. Aprender de los demás. Compartir y sacar tus propias conclusiones. No quieres que los demás piensen por ti. Tú eres el dueño de ti mismo. Quieres tener criterio para proponer y desarrollar lo mejor. Quieres escuchar. Y quieres ser escuchado. Lo tenemos todo preparado para ti. Aquí, en Canarias. Donde lo tenemos todo. Donde están todos los climas y todas las expresiones de la naturaleza. Una plataforma natural para hacer negocios con África. Aquí también está tu escuela de negocios. El Mid Atlantic Business School. Para ayudarte a mejorar. Para prepararte. Tu futuro está aquí. Es hoy. Y sigue mañana. No lo retrases. Condúcelo para mejorar. Para mejorarte a ti y a los que te acompañan. Para aprovechar las oportunidades que te ofrece la vida. Para generar por ti mismo estas oportunidades. Trabaja. Lucha. Sé constante y aprende. Aprende siempre y no te rindas. El sacrificio vale la pena. Nosotros te ayudaremos. En el Mid Atlantic Business School estaremos contigo. Queremos el mejor futuro para ti. El límite lo pones tú. Tú eres tu futuro. Hazlo realidad.